Tras evadir los primeros policías, este individuo brincó, una gran reja e ingresó caminando a una de las pistas del aeropuerto de San Francisco. Cuando parecían tenerlo rodeado y a punto de controlarlo, el sujeto, con un giro de cadera, los evadió y emprendió una veloz carrera. Lo siguieron con carros, tanto que trataron de derribarlo con la puerta de esta camioneta, pero no resultó. La agilidad del evasor ponía a prueba la fortaleza de los oficiales. Cuando nada funcionaba, el hombre se tiró al suelo y permitió su captura. Cada incidente como este, cada hecho contra nuestro control de acceso es una oportunidad de aprender, dice el vocero del aeropuerto. Todo comenzó cuando una llamada desde los mostradores de la aerolínea Southwest en la terminal 1 del aeropuerto puso en alerta a la policía. Sentado en una silla, un hombre parecía no reaccionar ante nada. Empezó con la respuesta de la policía a un llamado, por lo que parecía era un individuo que estaría bajo la influencia de sustancias. Sin embargo, cuando un paramédico se le acercó a tomarle sus signos vitales, el individuo corrió por los pasillos de la terminal y comenzó. La persecución hasta que inexplicablemente saltó desde un segundo piso a 10 metros de altura. Alguien que está loco, alguien que no tiene miedo, dice el testigo, la adrenalina se apoderó de él y saltó. Finalmente, el hombre fue detenido y paramédicos le realizaron una valoración inicial en la misma pista por la que huyó. Las autoridades aeroportuarias informaron que mientras se desarrollaba este incidente en la pista, se suspendieron los vuelos para garantizar la seguridad de los viajeros y de los uniformados que participaban en la persecución. El hombre fue llevado a un hospital cercano y a esta hora permanece bajo custodia del sheriff de San Mateo, California.